Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del vitíligo. ¿Padecimiento de la piel? ¿Molesto? ¿Muy incómodo? O sea que el vitíligo es una enfermedad adquirida de la piel que se puede presentar a cualquier edad. Se caracteriza porque se ven en la piel máculas o sea manchas, manchas blancas. Realmente es producto de la despigmentación. O sea, como que se nos despinta la piel en ciertas áreas. En algunas más, acentuada la despigmentación y algunas un poco menos. Sin embargo, pues puede aparecer en distintas partes del cuerpo. Claro, en ocasiones pues se presentan más en las axilas, la ingle, el ombligo. Lo peor de todo es que aparece también en zonas descubiertas. Como por ejemplo la cara. Ahí mismo puede aparecer. En la boca, posas nasales, ojos. También en las manos. Los genitales también se ven afectados por la despigmentación y también las áreas rectales. La cantidad de estas manchas, bueno, suelen progresar con el tiempo. El pelo, si es que abarca por ahí alguna mancha que invade el pelo, se va a visualizar como si fueran canas. Incluso afecta al cuero cabelludo porque puede caerse el cabello. Alopecia areata le llaman. O sea, también podemos tener algunas áreas donde aparecen esas canas, o sea, esa despigmentación. Y pues ahí está el problema. Se puede también, aparte del aspecto en gente joven, que su pelo es negro, pues se ve ese tipo de mancha. Canas, canas en mancha. Bueno, pues tiene que ver con células, ¿no? O sea, se debe a la destrucción de los melanocitos. Son células encargadas de la síntesis del pigmento cutáneo. Nuestro pigmento, nuestro color, según nuestra raza. Aún andan investigando principalmente a qué se debe la destrucción, no están muy seguros al respecto, pero sin embargo, en la medicina tradicional se entiende que es a causa de un sistema inmune que está desprogramado, digamos. Ataca a sí mismo. O sea, en lugar de defendernos, hay una agresión a las células, a los melanocitos. Entonces ya una vez que hay destrucción de ellos, alteración, daño, como queramos llamarle, esas células que producen la pigmentación, pues ya no están realizando su trabajo y por lo tanto no hay pigmento en algunas zonas. Bueno, pues este pigmento, ¿para qué puede funcionar? ¿Cuál es su utilidad real? Bueno, es parte de nuestro color, ¿no? Seamos morenos, seamos blancos, seamos aún más morenos. Eso es mejor, ¿no? En el sentido de que nos protege más contra los rayos UV, que finalmente es el propósito, ¿no? Que al estar oscura de la piel quiere decir que hay buen pigmento, ¿no? Hay melanina suficiente para contrarrestar el daño solar, bueno, de los rayos UV, para que no aparezca cáncer en la piel. Nos protege como un escudo el color. La melanina. Entonces, pues, los melanocitos producen el color. Pero si estos productores se ven dañados, puede ser por el sistema inmune, aunque también se le atribuyen otras causas. Alguna intoxicación bastante severa. Pues también se despigmenta la piel, o sea, se destruyen los melanocitos y entonces no hay pigmento, no hay melanina. Entonces ya estamos encontrando otra razón, ¿no? Primero, sistema inmune, ¿no? Se altera. Se desprograma y, en lugar de defender, ataca estas células. Por alguna razón ignorada. O puede ser también esa intoxicación, esos venenos que luego en la piel se quedan. Porque acuérdense que la piel es un órgano de excreción. Entonces, pues, hay otros órganos de excreción, pero este es el último recurso, digamos, el órgano más grande del cuerpo, la piel. Entonces, si los fulmoneros están depurando, o sea, limpiando el cuerpo lo suficiente, o los intestinos, o el hígado, los riñones, no están cumpliendo bien con la excreción de toxinas, o sea, sacarlas, pues al último le entra al quite la piel, pero a veces también pues se quedan los tóxicos en los polos de la piel, en tránsito, son tantos, o son agresivos, son fuertes, son tipo ancla, que ahí se quedan. Llega el momento en que la piel también tiene muchas toxinas. También la piel pues sigue depurándose porque aparecen granos, llagas, bueno, trata de sacar todo lo que se puede de toxinas. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando vemos que la piel también está muy afectada en este sentido, no solamente en el aspecto color, lo que llaman placas blancas, ¿no? así se ven como placas blancas y que aparte aparece en otras partes despigmentadas aún, que acuérdense que avanza y frena, avanza y frena, es como caprichoso el padecimiento. No se sabe que lo activa aunque también tenemos que atribuirle, ah, pero seguimos, ¿no? Ahorita les digo una razón más. en este sentido, pues las toxinas pueden desprogramar el mismo sistema inmune, abatirlo, o sea, que no tenga fuerza, que esté debilucho. O bien la presencia de ellas mismas, pues, digamos que hace sucumbre las células, los melanocitos, por lo tanto, pues ya no producen. Sencillo, ¿no? Se tienen que regenerar. Nuevamente, este tipo de células. También puede ser un estímulo neural, así le llaman, ¿no? O sea, que la persona sí está muy nerviosa, ¿no? Acusa de demasiado nerviosismo, lo cual, desde luego, baja la energía terrible y también baja, pues, la actividad inmune. Entonces, todo eso juega, ¿no? Por eso se detecta que la persona que tiene vitíligo estas placas blancas definitivamente es una persona muy nerviosa. No denme bien, no se relaja. Está alterada, está preocupada, está con algún padecimiento emocional, quizá, ¿no? Estamos hablando de que los nervios están muy alterados. Entonces, eso también hay que considerarlo porque, pues, a la hora de buscar hacer un tratamiento herbolario, desde luego que nos estamos dando cuenta que es interior, el tratamiento interno. Por fuera, pues, ¿qué le podemos agregar? ¿Qué podemos poner por fuera? No va a funcionar. Tiene que ser al interior atendiendo exactamente en nuestra estrategia un sistema inmune que está, digamos, más descuidado. Le vamos a utilizar plantas antídotas para neutralizar los venenos que pueden ser de distinta índole, ambientales, alimenticios, no sé, también por fármacos, algún tipo de intoxicación, tóxicos en el cuerpo, intoxicación. Alguna disfunción de los órganos de excreción también, pero, conclusión es de que las células que elaboran el pigmento, los melanocitos, ese pigmento que se llama melanina, pues, no se está produciendo y por lo tanto, pues, no está presente y por lo tanto, también, no hay con qué pintar la piel, no hay con qué protegerla contra los rayos UV. Sí, para eso es, exactamente. Por eso, cuando vamos a la playa y nos asoleamos o vamos al campo, a la montaña, nos vamos protegidos, o sea, lo que sucede, ¿no?, de que se nos pone la piel más oscura de como la tenemos, así, exactamente. Hay gente que lo hace a propósito, ¿no?, incluso con máquinas, lo cual no es recomendable. Siempre hay que protegerse porque existe el riesgo de una situación en la cual haya melanoma, que es un cáncer de piel, que es agresivo, ¿eh? Por eso, si hace falta mucho el sol, ¿no?, pero por racionalmente, o sea, no todo el día, hay que utilizar gafas, hay que utilizar sombrero, gorra, lo que sea, y no abusar, porque entonces no estamos protegidos contra los rayos UV y puede aparecer cáncer de piel. Hay que utilizar protector, o sea, esas cremas protectoras para andar en el sol, cuando sea necesario, ¿no?, que el trabajo, que la actividad, el ejercicio, pues sí, hay que aplicarse su protector solar, y aceite de girasol, por ejemplo, sale buenísimo, ¿no? Bueno, entonces, cuando los pacientes tienen vitíligo, hay una incidencia, aquí va la consecuencia, si no nos atendemos, hay una incidencia mayor a otros padecimientos, porque ya abrimos la puerta, ya vimos la falla, ¿no? La falla del sistema inmune que puede estar debilitado, una depuración incorrecta o insuficiente, y un nerviosismo notable. Entonces, pues desde ahí ya estamos desguarecidos, ¿no?, estamos desprotegidos, y por lo tanto puede aparecer una afectación de la tiroides, tiroiditis, problema con las glándulas, ¿no? Incluso puede aparecer la diabetes, el lupus, la psoriasis, ¿verdad? Una hipermaduración celular que, pues refleja en la piel un aspecto escamoso, comezoniento, con mucho dolor, ¿por qué? Pues por lo mismo, ¿no?, de que estamos nosotros dejando de lado esto, además se puede seguir pigmentando a la persona hasta que no sea atendida con una buena fórmula. En el cabello ya vimos, ¿no? Se ven como canas, y puede caerse el pelo también. Hay que ver también el aspecto psicológico, ¿no?, porque entonces podemos caer a un círculo vicioso, un tirabuzón más bien, donde yo, pues de por sí estoy nervioso, estoy con algún problema emocional, y aparte, pues esto viene a sumar mis preocupaciones, o sea, más nervioso todavía. Y eso se va a manifestar cuando las áreas de la piel afectadas empiezan a extenderse cada día más. en este sentido, también tenemos que utilizar nuestros recursos adelantándonos, ¿no?, para atender pues esta situación psicológica hay que utilizar relajantes nerviosos, porque es un aspecto psicosocial que a veces se ignora, ¿no? y por la persona se hace la fuerte, ¿no? No me apena, no me preocupa, ¿no? Sí, claro, eso dices, pero en la vecina tradicional se adelanta uno, ¿no? Te afecta, entonces socialmente el nerviosismo puede aumentar, puede ser el problema muy grave por la estética que pues se está perdiendo tal y como tú lo concibes. puede llegar a una disminución de la autoestima, puede caer una persona en un estado depresivo, entonces hay que utilizar plantas estimulantes también, porque de esta manera se reactiva la persona, se carga nuevamente de energía y vámonos adelante, ¿no? Continuamos, o sea, no caer en un estado depresivo es muy importante, de falta de energía, porque de por sí pues ya nos está faltando energía, ¿no? Y son estados pues que a veces la gente los está padeciendo, luego se borra, luego no, luego dura, gente que pues convive con esto mucho, mucha parte de su vida. ahora se entiende que esta patología le dicen benigna, ¿no? porque se ve que no tiene consecuencias graves para el organismo, pero el estado que provocó que apareciera, eso es otra cosa, esa fragilidad tiene que atenderse, ya es un aviso, ¿no? ya se ve despigmentada la piel en algunas partes, se parece en la cara, pues ya nos está diciendo, oye, no dejas pasar esto para después de una vez hay que atenderlo y utilizamos unas buenas fórmulas, que para eso son, pero concentrados principalmente en el sistema inmune, plantas antídotas, regeneradores celulares, estimulantes, y como ya sabemos entonces que para qué es la melanina que es para proteger el pigmento, pues entonces tenemos que utilizar ¿qué? pues simplemente las plantas que son para protegernos contra los rayos UV desde el interior se genera esa función, esa acción terapéutica porque si no por ahí por la parte blanca que no está protegida puede aparecer una sorpresa mejor nos adelantamos y de una buena vez agregamos las plantas que así se llaman antirradiación UV lleva una abreviación porque pues puede haber daño mientras se cursa con el padecimiento y se llega a la solución puede haber un daño mayúsculos entonces una vez aparte de su protector solar hay que utilizar las plantas que internamente te van a proteger excelente ¿no? que bueno que hay de todo vamos al corte y regresamos bien seguimos platicando vamos a buscar soluciones ¿no? si mucha gente un porcentaje alto del 2 al 4% llegan a tener un evento de vitíligo entonces pues hay que tener soluciones ¿no? sobre todo que ya vimos que estamos fragilizados necesitamos protegernos necesitamos atendernos porque pues se está reflejando en la piel pero no vamos a utilizar algo para enmascararla ¿no? bueno para salir del paso sí pero hay que entender que eso no es una solución definitiva bueno pues utilizamos nosotros este recurso en el volario tan excelente calaguala calaguala la raíz bueno es una raíz un poco diferente a las que concebimos normalmente ¿no? esta planta la calaguala es un helecho entonces pues vuelan ¿no? las esporas y a donde quiera que caen ahí crece pero hace sus raíces aéreas captan humedad etcétera ¿no? entonces utilizamos esas raíces que crecen como hagan de cuenta un racimo de plátanos entonces cortan la parte digamos de la hoja con esporas no se utiliza bien estas raíces de la calaguala son las que tienen las propiedades medicinales que vamos a ir refiriendo por ejemplo se utiliza bastante contra la psoriasis que ya platicamos de que es una afección autoinmune así le llaman a las afecciones en las cuales el sistema inmune pues no lo está defendiendo más bien se desprograma y ataca en contra en este caso contra células o bien acelera el proceso o sea hay excitabilidad o sea las acelera y pues no maduran las células que es el caso de la psoriasis que en lugar de tardarse un mes en cumplir con su ciclo pues a veces menos de ocho días y hay nuevo y nuevo y nuevo se van acumulando hasta que parece que estamos haciendo una torta ahí en nuestra piel ceniza no escamosa bueno se utiliza entonces que esta planta la calaguala y claro estamos hablando del vitíligo que es una situación parecida pero aquí las que se ven afectadas por destrucción o daño pues son los melanocitos o sea las células que hacen el pigmento la melanina y pues al no haber pigmento no se pinta y por lo tanto la persona presenta placas blancas bueno para regenerar este tipo de células evitar el daño que sigue en progreso utilizamos también la calaguala la raíz de calaguala y entonces vamos a tener una regeneración vamos a tener también un fortalecimiento del sistema inmune para que no siga pues el motivo que subyace originando pues el padecimiento que estamos refiriendo entonces también lo utilizamos para eso también lo utilizamos para los eczemas atópicos daños en la piel ¿no? atópicos bueno así lo dicen cuando se desconoce el origen a ciencia cierta pero también algo muy importante por eso lo utilizamos mucho incluso para la tos para el resfriado para el catarro para las infecciones virales porque esta planta tiene esa propiedad que hay que considerarla hoy en día importantísima antiviral entonces pues también puede atender fácilmente no solamente las afecciones del tracto respiratorio pulmonar pulmones ¿no? cada infección por virus sino otros casos que a lo mejor no son tan urgentes pero que sin embargo presentan mucha incomodidad en el paciente el soportar por ejemplo el herpes ¿verdad? el herpes es quemante es adoroso es incómodo pues es un virus ¿no? que inicialmente pues se presentó con la varicela la persona aparentemente quedó inmune ya no se va a presentar la varicela pero se presenta el herpes en la piel en los nervios ¿no? se sienten como calambres como toques situación difícil sobre todo en la gente que padece de diabetes estamos diciendo que va aparejada con otras situaciones cuando el sistema inmune está fragilizado entonces ¿qué hacemos? utilizamos la calaguala también para atender por la presencia de los virus del herpes incluso para algunas afecciones como la enteritis crónica ¿verdad? o sea sistema digestivo con inflamación ardor quemazón en el estómago el tubo digestivo pues se atiende muy bien con calaguala claro estamos enfocando básicamente aquí a lo que nos ocupa ¿no? daños en la piel afecciones en la piel alimentación de la piel calaguala que estamos viendo que esa propiedad que le confiere sus atributos antivirales pues también nos podemos utilizar en otro tipo de afecciones de esta índole ¿no? con estos gérmenes que se llaman virus que se replican rápidamente bien no, tiene toda una historia esta planta es increíble vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez que nos platique más al respecto de esta planta excelente adelante bienvenido claro que sí maestro muy buenos días gracias por su invitación para platicar acerca de la calaguala la cual es una planta que puede crecer en la corteza de los árboles en las rocas es una planta que tiene su hoja en forma de helecho es una planta de Centroamérica y también es nativa de Sudamérica ya era utilizado esta planta por los mayas los mayas utilizaban esta planta sobre todo por sus propiedades depurativas se utiliza normalmente la raíz y es muy efectiva para tratar problemas relacionados con la piel como bien mencionas es muy utilizado para los brotes de herpes es muy utilizado también bueno antiguamente se utilizó para tratar la sífilis y actualmente se está utilizando para contrarrestar los efectos del VIH y precisamente para tratar el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida esta planta pues estimula el buen funcionamiento del sistema inmunológico y pues nos ayuda a que su reacción pues no sea violenta del sistema inmune lo tranquiliza es una planta que relaja el cuerpo esta planta es muy utilizada para tratar problemas de piel incluso se está estudiando porque se sabe que ayuda a proteger la piel de los dañinos rayos UV o sea los rayos del sol cuando nos exponemos demasiado al sol eso nos puede ir causando problemas como por ejemplo aquellas personas que sufren de envejecimiento prematuro aquellas personas que bueno pues tienen reacciones alérgicas incluso a los rayos del sol como puede puede ser la aparición de urticaria puede ser la aparición de sarpullido es decir eczema y también es muy utilizado para la dermatosis también la dermatosis es un problema en el cual bueno pues se presenta la inflamación se presenta el sarpullido pero no solamente por exposiciones al medio ambiente sino actualmente también se produce por la exposición a químicos inclusive en el área laboral en el trabajo muchas veces nos exponemos a tener contacto con detergentes con otros químicos también y nos podemos ayudar protegiendo nuestra piel con el té de calaguala este té también se utiliza para tratar la dermatitis atópica sobre todo en los niños cuando les aparecen esos brotes en sus brazos atrás de sus rodillas en su piel podemos utilizar con mucha eficiencia este tratamiento a base de calaguala incluso se utiliza también para tratar vasalioma este es un tipo de cáncer de piel afecta la cara principalmente la nariz la frente aparece en esta en esta zona donde precisamente pues es difícil es el difícil del tratamiento tenemos la calaguala que ha sido ampliamente estudiado por la ciencia es una planta que tiene un compuesto activo que se llama calagualina que se va a utilizar principalmente para tratar enfermedades malignas o sea principalmente cáncer se está estudiando y se está comprobando su eficiencia para tratar adenocarcinomas es decir este tipo de cáncer que aparece pues en las células que forman parte o que forman las glándulas es decir puede haber un adenocarcinoma mamario o sea que están las glándulas mamarias incluso puede haber prostático para cáncer de próstata puede haber también pulmonar pero quiero hacer la mención para adenocarcinoma pancreático o de páncreas este es de difícil diagnóstico este tipo de cáncer se expande rápidamente lo cual bueno pues disminuye mucho las esperanzas durante el tratamiento y que y que realmente es un tipo de cáncer que pues es devastador porque lo que hace principalmente es obstruir los conductos biliares que tiene que conectan con el hígado con la vesícula biliar y pues causa ictericia si usted observa un paciente con con cáncer de de páncreas puede observar sus ojos amarillentos su piel extrema delgadez puede puede presentar síntomas por ejemplo las heces muy oscuras estos son síntomas de ictericia son síntomas de problemas hepáticos sin embargo durante la manifestación del cáncer pancreático podemos observar todos estos síntomas que pueden ser muy bien atendidos y que se está comprobando se sigue estudiando con la calaguala vamos a utilizar la raíz de calaguala para tratar este tipo de problema también para tratar cáncer de hueso es decir los sarcomas incluso para los linfomas por ejemplo el linfoma de Hodgkin el cual bueno se presenta en los ganglios linfáticos se puede presentar en las ingles en las axilas principalmente pero bueno pues se considera un cáncer pues linfático de ese sistema en específico muy útil la calaguala para aquellas personas que tienen dolor de huesos aquellas personas que tienen inflamación en sus dedos en sus articulaciones en el cuello que tienen ese dolor en la zona lumbar que tienen ya esa inflamación crónica tienen mucho dolor en las caderas en las manos en general esto se le conoce como artrosis y se origina principalmente por el desgaste de los cartílagos de las articulaciones entonces esto se caracteriza con la presencia de mucha inflamación de mucho dolor y bueno para este tipo de trastornos se utiliza la calaguala tan bueno es que incluso para la artritis reumatoide que es un tipo de inflamación que se presenta bueno está ya principalmente en las muñecas y en los dedos con el tiempo pues causa que las articulaciones vayan sufriendo cierta deformación y su principal característica pues es que las deshabilita llega el momento en el que ya no podemos hacer uso de nuestras articulaciones como debe ser porque están muy rígidas para esto es muy efectivo y tiene su su explicación por ejemplo la calaguala se estudia por sus propiedades autoinmunes contiene una sustancia que se llama adenosina esta sustancia que se llama adenosina disminuye unas proteínas que le llaman citoquinas proinflamatorias estas proteínas lo que lo que hacen pues es precisamente regular el funcionamiento de las células y son digamos reguladas también por el sistema inmunológico entonces cuando se producen muchas citoquinas proinflamatorias se produce pues una reacción pues muy violenta y esto pues puede ser a diferentes partes del cuerpo por ejemplo si se producen las articulaciones podríamos hablar de una artritis reumatoide pero se puede producir también en otras partes del cuerpo entonces ya que esta planta trabaja de esta forma reduciendo esos niveles de alteración del sistema inmunológico podemos utilizarlo con éxito para tratar la artritis reumatoide pero para también tratar enfermedades como lo pueden ser el lupus eritomatoso y la esclerosis múltiple adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos para que usted ya nos llame así le podemos dar sus fórmulas fórmulas cervales fórmulas con suplementos para que usted pueda atender sus padecimientos prontamente si usted necesita alguna fórmula que se le envíe proporcione un correo para que de esta manera le llegue pronto y bien nuestros bueno nuestras fórmulas las colocamos directamente en nuestra página las que elaboramos diario bueno en el transcurso de nuestro programa para que usted ahí pueda disponer o pueda reenviar o bien que usted lo desea pueda adquirir la fórmula con entrega a su domicilio o sea los productos de la fórmula puede adquirirlos con este recurso para que le lleguen a su domicilio para que no salga bueno entonces la página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx en twitter para que usted se comunique es arroba la voz guión bajo del ángel facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en chalco chalco estado de méxico avenida coctemos 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en chalco de odias covarrubias estado de méxico el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco en tezcoco estado de méxico tienda autorizada en nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle ahí en tezcoco a un a una cuadra de la catedral frente a copel tezcoco estado de méxico el teléfono 55 no corrijo 59 56 88 67 76 nuevamente 59 56 88 67 76 en zumpango tienda autorizada en plaza juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josemaría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda autorizada en la villa ciudad de méxico calle Garrido número 203 entre calzada de guadalupe calle juan viejo a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del tren bueno del metrobús estación Garrido a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica ahora el teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 en la local para estado de méxico tienda autorizada avenida gustavo vas número 4 va a colonia centro a tres locales de la zapatería la ribera en la local para estado de méxico el teléfono vamos anotando el número telefónico que sería 55 cincuenta y cinco cincuenta y tres cincuenta y siete veinticuatro setenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y tres cincuenta y siete veinticuatro setenta y cuatro en la local para estado de méxico pasaje catedral vamos a anotar también la dirección y el teléfono ciudad de méxico república de guatemala número 10 interior ciento veintidós primer piso junto al elevador en el centro histórico a través de la catedral hay restricción de horario de lunes a sábado de once a diecisiete horas es el horario de servicio de once a diecisiete horas el teléfono notamos también iniciamos con cincuenta y cinco veintiuno veintisiete ochenta y cinco cuarenta y cuatro cincuenta y cinco veintiuno veintisiete ochenta y cinco cuarenta y cuatro son los teléfonos de los patrocinadores continuamos vamos ahora a hacer la fórmula la fórmula para las personas que pues tienen vitíligo alguna mancha blanca la piel en la cara en una ceja alguna parte del cuerpo ya vimos que aparecen en las axilas en la ingle en el ombligo en zonas descubiertas como la cara o sea en la boca fosas nasales ojos las manos si es muy frecuente genitales áreas rectales las manchas pues son irregulares suelen progresar con el tiempo en lugar de meter freno cuando aparecen en el pelo pues se ve como cana se despigna el pelo y puede caerse el pelo padecer la persona alopecia areata menos una enfermedad de la piel bueno pues vamos a utilizar nuestros recursos para atender claro las manchas pero también lo demás sistema inmune que está muy debilitado también alguna intoxicación que está en las células ya de la piel o también una situación nerviosa la persona está muy agitada no está tranquila eso detona entonces pues vamos a ver la fórmula empezamos con las plantas bueno huachichila trébola amarillo zarza parrilla de Puebla calaguala pimienta de bejuco té negro mexicano nuevamente huachichila trébola amarillo zarza parrilla de Puebla calaguala pimienta de bejuco té negro mexicano importante mexicano bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a complementar con suplementos utilizamos ácido aranquidónico con omega siete son cápsulas ácido aranquidónico con omega siete isoleucina con jantiax repito isoleucina con jantiax aceite de tortuga shitake nuevamente ácido aranquidónico con omega siete isoleucina con jantiax aceite de tortuga shitake de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento adicional ampolletas ingeribles las que llevan colágeno líquido y msm la brevetura colágeno líquido y msm son ampolletas ingeribles una diaria en las mañanas y cuando tenemos un tratamiento muy completo bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días con quien hablo ariana rosiles pérez ariana rosiles pérez a tus órdenes en que te ayudo pues mira ya tengo desde hasta esta fecha este con inflamación de garganta los alimentos de garganta inflamación de garganta que más me mencionas de nuevo como que se cortó tu señal inflamación de garganta que más este dolor de espalda este luego siento en rato fiebre fiebre sí este toseca comezón en los toseca sí han dado muchos tratamientos de antibiótico pero creo que a mi ser resistente desde cuándo tienes este padecimiento desde cuándo lo tienes empecé bueno siempre he padecido pero empecé desde febrero desde un frente frío que hubo sí agarró en la calle la llovizna sí y desde ahí empecé con el problema de los bronquios sí y la faringe la faringe que me inflamó la faringe al cargado que no que no podía comer o sea pasaba puros licuados y cosas machacadas sí y este y me han dado muchos tratamientos de ampolletas antibióticos tomados desinflamatorios pero nada más este en el momento que me los tomo y luego ya otra vez empieza la se acaba el tratamiento y empieza la toseca entiendo los estornudos sí entiendo este pues dolor de cuerpo luego no me quiero levantar pero sí calofrío ¿qué edad tienes? tengo 47 años ¿cuánto pesas? 83 ¿y cuál es tu estatura? 1.63 bueno para hacer el tratamiento ¿no? para que ya fortalezcamos bien tus vías respiratorias tus pulmones están muy fragilizados ajá ¿no tienes presión alta? sí padezco de presión alta bueno para elegir bien las plantas y estoy tomando los medicamentos unos medicamentos que me dieron es como un antidepresivo es el citalopran sí y es el clonestepan unas botas en la noche pero esas ya me las van a suspender bueno eso no hay problema también vamos a atender el estado depresivo entonces hacemos la fórmula lleva lo siguiente lleva tepame aceitilla hoja de aguacate criollo varaima clavellina amarilla copal blanco fue así tepame aceitilla hoja de aguacate criollo varaima clavellina amarilla copal blanco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tomalo después de cada alimento bueno ahora vamos a utilizar suplementos entonces anotamos utilizamos chicalote jalea real con vitamina b1 levadura de cerveza también anotamos y espino albar entonces fue así chicalote jalea real con vitamina b1 levadura de cerveza espino albar de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola con quien hablo hablo con buenos días doctor con alí franco mente nuevamente me dices alí franco mente ah ok bueno a tus órdenes dime en que te ayudo mire doctor a mi me salió un chipote en mi vagina si al lado de o sea a la altura de dos dedos doctor si yo creía que era un ovario pero fui con una cura de la cadera si y me dice que es una hernia doctor y se me inflama cuanto camino y me duele mucho y ya no me deja caminar y ese mismo dolor me recorre a mi a mi pierna derecha doctor donde tengo chipote si y con el frío también me duele doctor con el frío también que tamaño tiene tengo 38 años no en la abultación que tamaño tiene de un limón de una uva de una manzana como pues no tan ni muy ni muy esa como si fuera una yema de huevo doctor bueno que con eso nos orientamos verdad si con eso ya me es suficiente no ajá igual cuando como picante así chile rojo doctor igual me duele y con el frío lo mismo me duele doctor bueno que edad tienes y una vez me dio parálisis facial que se me fue mi cara chueca y ahora se me quieren trabar mis quejadas doctor y mi ojo me brinca mucho cuando tomo café doctor bueno que edad tienes tengo 38 años doctor cuánto pesas peso como pues yo así digo que peso como 70 kilos doctor y tu estatura mido unos 60 bueno y tu digestión cómo anda ¿perdó? tu digestión cómo está ay no lo escucho doctor tu digestión tu estómago mi estómago si si tengo vientre doctor pero no te arde no te duele no si me duele no el estómago no me duele me duele cuanto como picante doctor chile rojo bueno entonces hagamos la fórmula lleva lo siguiente lleva arandó entonces anotamos arandó la planta eje ya la anotamos y seguimos anotando lo demás utilizamos hierba del negro utilizamos visvirinda si correcto la visvirinda hace mucha falta en esta formulación bueno utilizamos también noritén utilizamos licores entonces sería noritén y luego licores luego encino ya está la fórmula entonces vamos a ver con arandó hierba del negro visvirinda noritén licores encino mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues se toma como agua de uso cápsulas sábila y olivo ácido aspartico con vitamina B5 albajaque gelatina natural menciono de nuevo sábila y olivo ácido aspartico con vitamina B5 albajaque gelatina natural bien estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bueno pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima bien me despido con una frase anónima que dice así gracias por la oscuridad que me permite ver las estrellas y valorar la luz hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu salud y por esta eres tú que nos